¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Morphle! ¡Hagámosle una broma a papá! ¡Oh, sí! ¡Transfórmate en... ¡mi! ¡Genial! ¡Ahora ponte esta ropa! ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Oh! ¡Oh, eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¿Eh? Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces tú debes ser Morphle! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mila, jugar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Troy no se dio cuenta de que era Morphle! ¡Hola, Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿La traes? ¡Muy bien, Mila! ¡Tú la traes! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Las traes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Ahora solo debes atrapar a Sara. Pero, ¿dónde se encuentra? Estoy en el árbol. Creo que no puedo bajar de aquí. ¡Mila, ayudar! Espera un momento. Tú no eres Mila, eres Morphle. Gracias, Mi... Morphle. Vaya, vaya. Parece que Morphle no está con ustedes. Pero, Stein, ese no es Morphle. Y sin Morphle, podemos molestarlos todo el día. Eres tan pequeña. ¡Suéltame! No puedes hacer nada. ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? Salgamos de aquí, Stein. ¡Sí! ¡Es Mila otra vez! ¡Déjanos en paz! ¡Sí que los asustaste, Morphle! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, es Mila! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Arruiné mi camisa favorita! Ahora tendré que comprar una nueva. Podemos llevarte al centro comercial, papá. Morphle, transfórmate en un taxi. ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Oh, qué bueno que están aquí! Llegaré tarde al trabajo. ¿Pueden llevarme al zoológico? ¡Sí! ¡En marcha, Morphle! ¡Esto es perfecto, Mila y Morphle! ¡Gracias! ¡Oh, hola, Mila y Morphle! ¡Me encantaría ver animales en la naturaleza! Oigan, ¿su servicio de taxi también va a la selva? ¡Sí! ¡Vayamos a la selva! ¡Súbete, tío Wilford! ¡Necesitaremos potencia extra para llegar a la selva, Morphle! ¡Transforma cohetes al taxi! ¿Qué deberíamos hacer ahora, Morphle? ¡Ey! ¡Mira, Morphle! ¡Hay un monito en aquel árbol! ¿Necesitas que te llevemos? ¡Oh, vaya! Por favor, no me lastimes. ¿Mila? ¿M-M-Morphle? ¡M-M-M-M-M-M-M? ¡Morphle! ¡Agrega un gancho de agarre al techo! ¡Guau! ¡Están tan felices! ¡Muy bien, Morphle! ¡Vayamos a ver si el tío Wilford está bien! ¡Mira, Morphle! ¡Es la cámara del tío Wilford! ¡Oh, no! ¡La última foto es de un tigre! ¡El tío Wilford podría estar en peligro! ¡Debemos buscarlo! ¡Rápido, Morphle! ¡Atrapa al tío Wilford con tu gancho de agarre! ¡Oh, no! ¡Ahora el tigre viene hacia aquí! ¡Conduce hacia atrás, Morphle! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Estamos en problemas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey, mira! ¡Es nuestro amigable pasajero! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Morphle! ¡Regresemos a la ciudad! ¡Hola, papá! ¿Conseguiste una camisa nueva? Ah, sí. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!